Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo ya hablaremos nuevamente de One Punch Man así es por ahora no hemos tenido capítulos de manga o webcomic pero aún así quiero seguir trayendo contenido de esta espectacular historia y el día de hoy decidí hablar sobre uno de los temas más interesantes en One Punch Man así es me estoy refiriendo al imitador el cual podría ser incluso la fuente de poder de nuestro protagonista Saitama pero más específicamente en este vídeo explicaremos lo que significa el imitador y cuáles son a mi parecer los 10 candidatos que podrían romper al igual que Saitama su limitador partiendo de los menos probables hasta los que serían casi seguro pero bueno ahora sí sin perder más el tiempo comencemos de una vez pero antes de comenzar con la lista de personajes que podrían ser capaces de romper su limitador tenemos que dejar muy en claro a qué se refiere el imitador dentro del mundo de One Punch Man y bueno en primera instancia el Dr. Genus nos comenta que no importa cuánto esfuerzo uno ponga cada ser vivo tiene un límite intrínseco para su crecimiento demasiado poder se vuelve insoportable y abruma a su anfitrión convirtiéndolo en un monstruo sin sentido y desenfrenado para garantizar que no ingresemos al reino donde perdemos todo propósito y razón dios ha establecido límites para el crecimiento de cada ser el mecanismo con el que se controla el crecimiento se llama limitador y de manera sencilla lo que el Dr. Genus nos dice es que cada ser viviente tiene un límite para el poder que puede alcanzar y a partir de ese punto no puede aumentar más su poder por lo que si quieres ir más allá de ese poder tendrías que romper tu limitador que es precisamente lo que se teoriza que Saitama logró gracias a su entrenamiento intensivo y bueno ya conociendo el significado de un limitador ahora es necesario aclarar cómo sería posible romper ese limitador y esta respuesta no la da de cierta forma Saikos ya que ella se dedicó a experimentar con diversos seres respecto al limitador descubriendo gracias a estos múltiples experimentos que durante el proceso para romper el limitador descubrió que es posible llegar a la siguiente etapa si se conquista la muerte y repitiendo este proceso en múltiples ocasiones se obtiene un crecimiento explosivo así que nuevamente en palabras sencillas si tú deseas romper tu limitador debes conquistar a la muerte en múltiples ocasiones hasta lograr este objetivo y que ahora sí no exista un límite en el poder que puedas llegar a alcanzar pero obviamente debido a que tienes que conquistar a la misma muerte romper tu limitador no es una tarea sencilla es prácticamente imposible y muy pocos seres son dignos de obtener tal poder pero bueno si esta tarea es tan complicada nos surge la pregunta cómo es que nuestro protagonista Saitama logró tal hazaña y aquí repasaremos uno de los entrenamientos más espectaculares que se haya visto en el anime exactamente esto es mucho más efectivo que entrenar en la habitación del tiempo y Saitama nos comenta que su programa de entrenamiento es bestial ya que tiene que hacerlo diariamente consistiendo en 100 flexiones 100 abdominales y 100 sentadillas junto con una carrera de 10 kilómetros todos los días además él comió tres veces al día pero sólo un plátano como desayuno y tampoco utilizó el aire acondicionado para fortalecer su resistencia mental estas actividades diarias eran extremadamente difíciles y causaron en su cuerpo un dolor insoportable dolores musculares y hemorragias internas sin embargo Saitama no se dio por vencido y continuó su entrenamiento día tras día después de un año y medio se había vuelto muy fuerte pero como efecto secundario Saitama perdió todo su pelo continuó su formación por un año y medio más antes de comenzar sus actividades heroicas y bueno de esta manera es como Saitama logró romper su limitador aunque hay que dejar otro aspecto bastante claro al hablar de este tema y es que de acuerdo al relato de Saitama él al primer año y medio ya había notado cambios dentro de su cuerpo además del aumento de poder pero a pesar de esto él continúa entrenando otro año y medio más que es lo que quiero dejar en claro es que romper el limitador no significa que tengas el poder absoluto al momento en que tú logras romper tu limitador lo que significa es que a partir de ese momento puedes entrenar y aumentar tu poder sin un límite es decir podemos teorizar que para el primer año y medio Saitama ya había roto su limitador pero a pesar de esto no había obtenido el poder absoluto sino que a partir de este momento al continuar con su entrenamiento su fuerza fue aumentando y aumentando ya sin que existiera un límite y por eso con este año y medio extra después de romper su limitador es como Saitama obtiene el poder que podemos ver actualmente de igual forma si Saitama quisiera podría seguir entrenando y así hacerse aún más fuerte ya que al no tener limitador el poder que puede alcanzar Saitama es infinito pero bueno ya con toda esta información creo que podemos comenzar a darnos una idea de qué personajes podrían haber roto su limitador o incluso personajes que ya lo habrán hecho y ahora sí sin nada más por añadir comencemos con la lista de personajes que a mi parecer podrían romper su limitador y bueno para mí el que ocupa el décimo puesto sería Metal Bat el héroe clase S ya que este es un personaje que normalmente arriesga mucho la vida en cada combate y a pesar de encontrarse múltiples situaciones al borde de la muerte él sigue peleando y haciéndose cada vez más fuerte de hecho uno de los aspectos más importantes para lograr romper tu limitador es la fuerza de voluntad ya que durante este proceso es posible que tu mente sucumba y termines volviéndote loco o incluso vayas por otro camino transformándote en monstruo como a muchos les ha ocurrido es por eso que veo a Metal Bat como uno de los candidatos más que nada por su estilo de batalla y que al estar jugando con la muerte en tantas ocasiones podría llegar a remover su limitador aunque todavía es complicado para él déjeme su opinión respecto a este personaje en los comentarios pero bueno pasamos con el puesto 9 de mi lista que es el ciclista sin licencia así es uno de los personajes favoritos y uno de los que he escuchado más comentarios que podría tener la capacidad de romper su limitador y bueno cuál es la razón nuevamente creo que la fuerza de voluntad le da una de sus mayores virtudes ya que como dije esto será esencial a la hora de intentar pasar este proceso otra de las cualidades que podría ayudarle al ciclista sin licencia es que es un humano común y corriente al contrario de Metal Bat que posee una fuerza incomparable el ciclista sin licencia podría tener un límite mucho menor por lo que sería más sencillo para él entre comillas llegar a romper su propio limitador de hecho esto es una de las claves de que Saitama haya logrado hacerlo por su propia cuenta con un entrenamiento tan básico siendo la razón que el límite original de Saitama era el de un humano promedio y es por eso que tuvo la capacidad de hacerlo por lo que el ciclista sin licencia siendo de la misma manera un humano y también con una enorme fuerza de voluntad es un enorme candidato además de que ya ha tenido contacto con Saitama lo que lo podría motivar a tratar de realizar este proceso aunque obviamente él aún no tiene conocimiento de cómo podría lograrlo pero de cualquier manera creo que muchos estaríamos felices de ver al ciclista sin licencia en acción rompiendo su limitador y bueno ahora pasemos con el candidato número 8 que podría tener esta capacidad y estoy hablando de King así es algunos se preguntarán cómo es posible que un personaje como King teniendo ya tanto poder quisiera romper su limitador pero bueno chicos como algunos sabrán King actualmente se ha puesto a entrenar así es quien quiere obtener más poder aún del que ya tiene pero bueno ya hablando en serio al parecer King por primera vez se ha decidido a que ya no puede seguir manteniendo su mentira y tomando todo el crédito de lo que hace Saitama por lo que se ha determinado intentar una especie de entrenamiento y no se me haría descabellado que al escuchar el entrenamiento que realizó Saitama el trate de replicarlo realmente como el mismo Saitama nos comenta son tres años los que tiene que esforzarse al máximo por lo que tampoco veo descabellada la posibilidad además tomando en cuenta la enorme suerte que posee King si hay alguien que podría llegar a romper su limitador sería él aunque algo que si hay que dejar en claro y podría estar en contra de este personaje es que dudo mucho que él tenga la voluntad suficiente para lograr esta increíble hazaña creo que es un personaje que a pesar de sus convicciones actuales llegará el momento en el que se rinda sin poder completar el proceso y siendo incapaz de romper su limitador aunque como dije con la suerte de King nadie lo sabe y bueno ahora pasamos con el puesto número 7 que es ocupado a mi parecer por Sonic así es este es un personaje bastante interesante ya que de por sí tiene un poder impresionante pero algo que me hace ponerlo como candidato para romper su limitador en algún momento es que después de conocer a Saitama él ha tratado de aumentar su poder de diversas formas al grado de tener una increíble voluntad por lograr su objetivo también observamos como él no fue transformado en monstruos sino que al parecer él obtendrá un poder a base de entrenamiento y creo que el mayor problema para él es que tiene un límite de poder bastante alto por lo que se le va a complicar muchísimo llegar a romper su propio limitador a pesar de esto Sonic claramente tiene la voluntad de lograrlo ya que tiene como objetivo enfrentar a Saitama y derrotarlo de manera definitiva por lo que vería muy raro que él llegue a rendirse en algún momento de hecho Sonic ya conoce el enorme poder de Saitama y a pesar de esto él sigue intentando enfrentarlo una y otra vez por lo que si hay alguien que en algún momento le dé una buena pelea Saitama debería ser Sonic al menos a mi parecer ya que de nuestros candidatos anteriores él es el único que realmente desea alcanzar el poder de Saitama y ahora pasamos con el puesto número 6 de candidatos a romper su limitador y en este número pongo a Genos y bueno la verdad es que no pensaba meterlo en la lista debido a que claramente él es un cyborg y su poder en esencia depende de los artefactos tecnológicos más que de su propia voluntad pero me puse a pensar realmente el limitador es algo que un cyborg no pueda romper donde está escrita esa regla porque un cyborg que aún sigue siendo un ser y obviamente tiene un límite de poder no podría llegar a romperlo además lo más lógico es que el discípulo de Saitama llegue a tener esta capacidad no lo veo muy descabellado obviamente es muy extraño que un ser robótico alcance esto pero creo que de acuerdo a la trama de One Punch Man y como dije Genos siendo el aprendiz de Saitama podría llegar a un punto en el que logre desafiar su propio limitador ya que él está muy consciente del enorme poder de su sensei además de desear que algún día él tenga una batalla digna para así eliminar su aburrimiento además me encantaría que en algún momento Genos alcance un poder tan bestial debido a romper su limitador al igual que su maestro y Saitama se sienta orgulloso sé que sería algo raro pero de verdad me gustaría que este personaje lo lograra pero bueno ahora sí ya pasamos con los últimos cinco candidatos y el puesto número 5 es ocupado por gafas así es prácticamente el clon de Saitama de hecho cuando vi este personaje dije este tipo es Saitama de joven pero no es el mismísimo gafas y a pesar de todo tiene una historia bastante interesante ya que en un principio él creía que por más que te esforzaras las personas normales tienen un límite que les impide estar a la par con las personas nacidas con talentos pero posterior a su encuentro con Saitama la mentalidad de gafas ha cambiado por completo por lo que él aspira a convertirse en un héroe como Saitama siendo caracterizado por la voluntad y la constancia prácticamente igual a Saitama en su etapa de entrenamiento por lo que estoy muy seguro que si gafas se dispusiera o incluso actualmente ya lo hace podría realizar sin problemas un entrenamiento parecido al de Saitama claramente al igual que a éste le costaría muchísimo pero creo que gafas tiene la voluntad suficiente para superar esta difícil prueba y como dije en sí el personaje está basado en Saitama por lo que podríamos llamarlo un Saitama 2.0 y de verdad desde el momento en que apareció todos supusimos que éste podría tener grandes posibilidades de lograr la hazaña rompiendo su limitador aún así sabemos que esto es muy complicado pero las posibilidades están latentes y ahora pasamos con el puesto número 4 y así es estoy hablando del rey de los monstruos Orochi y bueno este es un personaje bastante interesante ya que alguien que tenía conocimiento acerca del limitador era la misma Saikos quien menciona que Orochi fue todo un éxito en sus experimentos por lo que nos podría indicar que este personaje llegó a romper su limitador obviamente sabemos que su transformación en monstruo sólo implica que su límite de poder se hace mucho más grande pero realmente tampoco estamos seguros si Orochi no rompió su limitador ya que como mencioné romper tu limitador no implica que tengas el poder absoluto sino más bien que en ese punto puedes aumentar tu poder a base de entrenamiento sin un tope máximo a pesar de esto creo que Orochi después de obtener su enorme poder no continuó un entrenamiento como si lo hizo Saitama durante año y medio por lo que si Orochi de alguna manera rompió su limitador no alcanzó todo su potencial ya que sabemos que una de las habilidades principales de Orochi es la de adaptarse a cualquier situación a pesar de estar al borde de la muerte viéndolo de manera práctica en su fusión con Saikos y a pesar de no estar seguro creo que Orochi podría haber roto su limitador y la razón por la que Saitama lo derrotó sin tanto problema es que a pesar de esto él no continuó entrenando para seguir aumentando su poder confiado en que ya tenía un poder enorme pero bueno probablemente estoy equivocado al respecto de este personaje aunque de igual forma lo quería mencionar ya que Saikos lo presenta como un éxito en su experimento de igual forma me gustaría conocer su opinión en los comentarios pero bueno pasamos con el tercer candidato a romper su limitador y para mí es Zombieman ya que este es un personaje que tiene enormes posibilidades de lograr la hazaña ya que sabemos que uno de los requisitos principales para romper ese limitador es conquistar la muerte y si hay un personaje en One Punch Man que fácilmente ha logrado conquistar la muerte es Zombieman el héroe clase S inmortal por si fuera poco además de tener esta capacidad que se presta demasiado a un aumento enorme de poder actualmente se encuentra realizando un proceso para precisamente esto es decir romper su limitador todo esto debido a pedírselo al Dr. Genus así que creo que en la actualidad Zombieman es uno de los personajes que debe estar más cerca de lograr la hazaña teniendo todo para lograrlo aunque posiblemente su inmortalidad lo afecte pero a mi parecer esto no debería ser una restricción y si hay un candidato real a lograr romper su limitador este es Zombieman y bueno ahora pasamos con el segundo puesto y este es un personaje que de hecho existen dudas si ya ha roto su limitador o no y así es estoy hablando de Garou uno de mis personajes preferidos y que de verdad tiene un potencial enorme en la batalla de Garou contra Darkshine se nos hace el comentario de que él estaba muy cerca de romper su limitador por lo que muchos han tenido la suposición que en su batalla contra Saitama él logró romper este limitador como sabemos Garou siguió el proceso de Saikos a pesar de que esto no estaba en sus planes originales pero él en varias ocasiones ya ha conquistado la muerte y ha tenido aumentos de poder extraordinarios además de la mención de que estaba a punto de romper su limitador lo deja como un claro candidato a hacerlo algo que podría afectar esta cuestión es que a la hora de que él se transforma en monstruo podría haber aumentado su limitador sin destruirlo realmente pero al momento de regresar a su forma humana y a actualmente tratar de pelear como un humano es mucho más factible para él alcanzar a romper su limitador creo que Garou es uno de los candidatos más fuertes a romper el limitador si no es que actualmente ya lo hizo sabemos por el webcomic que Garou aún va a entrar en acción en próximos arcos por lo que la posibilidad está muy latente además como ya mencioné es posible que Garou ya haya roto su limitador pero debido a la diferencia de tiempo con el limitador roto con Saitama la diferencia sigue siendo notable de igual manera como mencioné si Garou rompió su limitador aún necesita seguir entrenando para aumentar su poder sin límite al igual que lo hizo Saitama y bueno ahora pasamos con el puesto número 1 y a pesar de no tener tanta información sobre él creo que es uno de los candidatos principales a que ya haya roto su limitador así es estoy hablando del héroe número 1 clase S Blast y está muy claro que no tenemos la seguridad de el poder de este personaje o si haya logrado romper su limitador pero creo que por la información que se nos ha dado en el manga y webcomic es lo más lógico ya que éste se nos presenta como el héroe más poderoso que haya existido por arriba de personajes con tanto poder como Tatsumaki además que en teoría también está por arriba de King al cual se le hace una comparación de poder con Saitama por lo que no sería nada descabellado pensar que este personaje haya roto su limitador además la idea del personaje que realmente es débil y sólo es una fachada ya está usado con King por lo que se me haría muy ilógico que Blast repita esta historia a mí me parece mucho más interesante que Blast sea la primera persona que haya logrado la hazaña de romper el limitador posiblemente en este momento ya tenga las secuelas de romper el limitador ya que como en muchas ocasiones se ha mencionado esto no es tarea fácil y también tiene consecuencias pero creo que si hay un personaje en todo One Punch Man además de Saitama que podría romper su limitador este debería ser Blast siendo uno de los personajes más misteriosos e imponentes de toda la historia pero bueno con esto terminamos el vídeo de hoy la verdad es que esta pregunta me la habían hecho muchas veces quién creía yo que podría romper su limitador en un futuro y aquí están mis 10 candidatos de igual forma me gustaría que me digan sus opiniones creen que alguno de estos 10 lo logrará o hay algún otro personaje que también podría hacerlo los estaré leyendo déjenme sus opiniones en los comentarios y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a mis queridos miembros del canal que siempre nos apoyan y muchas gracias a Mayonesa Tóxica, Leo Cornejo, Soules, Ricardo Gabriel, Josué Durán, Andrea Fuentes, Pedro de Trujillo, Jaime Reyes, Bárbara Aninao, Paulex29, Morningstar y Calelicios Dinerillo y ahora sí sin nada más por añadir adiós